Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Empezamos, comenzamos con esta explicación de reglas para el juego Road to Moscú. Road to Moscú es un juego a nivel operacional de las batallas que tuvieron lugar cerca de la ciudad de Moscú. El juego está pensado para dos jugadores, un jugador controlará a las tropas soviéticas y otro jugador controlará a las tropas alemanas. En cada escenario, el jugador atacante gana capturando y manteniendo diversos objetivos. Estos objetivos valen puntos de victoria que cuentan para las condiciones de victoria de ese escenario. Su oponente gana la partida evitando que se cumplan esas condiciones. El mapa representa los escenarios reales donde se disputaron la victoria a los dos bandos enfrentados. Cada hexágono representa un tipo de terreno y su coste de movimiento y combate. Veamos estos hexágonos detenidamente. Road to Moscú tiene muchos tipos de terrenos representados sobre el mapa y cada uno con un coste de movimiento y de combate. Despejado rugoso, marisma, bosque, ciudad, pueblo, aldea, camino principal, camino menor, hexágono de línea férrea despejada, hexágono férreo sobre otro tipo de terreno, hexágono ferroviario, hexágono de ladera, río menor, río mayor, hexágono de fortificación y hexágono de puente. Toda esta información la podremos comprobar en las hojas de efecto del terreno que incorpora el juego. Bien, una vez vistos los hexágonos que aparecen en cualquier mapa de los dos mapas que aparecen en este Road to Moscú, vamos a centrar ahora en los cajetines que están impresos sobre el mismo mapa. Sobre el mapa impreso vamos a encontrar 7 cajetines. Estos cajetines son los siguientes. Cajetín del tiempo o clima. La función de este cajetín es indicar el clima o tiempo para el turno correspondiente. Cajetín de activación y cajetín para la activación de las formaciones. Todo esto lo explicaremos lógicamente un poco más adelante. Tanto para el bando alemán como para el bando soviético tenemos también un cajetín nuevo que representa 5 cajetines a su vez. Estos cajetines, la función que tienen es la de servirnos para poder aglutinar un conjunto, un apilamiento de unidades y poder asignarle a todas ellas una única ficha que podrá ser desplazada a movida por el mapa. El track de puntos de victoria, como bien indica su nombre, vale para llevar un control de los puntos de victoria. También este cajetín tiene otra función que es la de poder valernos para contabilizar todas las modificaciones a la tirada de dados. El cajetín para el despliegue de las unidades aéreas tiene varias funciones. Una para indicar que las unidades están preparadas para ser voladas y otra para indicarnos que las unidades ya han sido voladas. Vamos a ver todo esto con detenimiento sobre el mapa, como siempre solemos hacer para que la cosa quede un poco más clara. Muy bien, pues ya estamos sobre el mapa. Vamos a ver esto que estamos viendo de los cajetines. Aquí tenemos, aquí estáis viendo el cajetín del clima o del tiempo, vale. Lógicamente con su correspondiente marcador para indicarnos, vale. Esto es lo que vamos a hacer, como estamos viendo tenemos tres tipos de clima, vale. Clima despejado, nublado y lluvioso, vale. Entonces, bueno, esto, pues lógicamente con este marcador vamos a activar el clima correspondiente, vale. El proceso para saber qué tipo de clima nos va a hacer falta que usemos las tarjetas que vienen con el correspondiente turno, vale. He cogido esta tarjeta que hace referencia al turno 3, vale, para que nos sirva un poco de guía. Entonces, básicamente, lo que haremos será tirar un dado, ok. Y dependiendo de la tirada de dados, como estáis viendo por aquí, si nos sale de un 1 a un 5, pues vamos a ver que, lógicamente, tendremos el clima que estáis viendo aquí. Y si nos sale de un 6 a un 10, pues tendremos el otro clima, vale. Si no tiene mayor historia, simplemente tiraremos el dado y dependiendo del resultado, pues cogeremos un clima u otro. Como estamos viendo también en esta tabla, vamos a mover un poquito aquí. Estamos viendo también que cada fecha de clima, vale, nos indica también, o sea, de turno, perdón, nos indica también unas letras que estáis viendo por aquí, vale. Estas letras hacen referencia a varias cositas que hay que tener en cuenta, vale. Vamos a poner esta tabla aquí para que podamos verlo. Si estáis viendo, son posibles modificaciones o variaciones que sufre, vale, la tirada de dados, no la tirada de dados como tal, sino lo que el resultado final nos hace referencia. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, que si nos sale una F, bueno, pues no vamos a hacer la tirada de fuel, o sea, vale, eso ya lo veremos un poco más adelante, o que simplemente tenemos un clima histórico, vale. O que se aplica en caso de que sea un turno con la letra W, se aplica el clima de invierno, vale. Eso es lo que nos hace referencia. No hay mayor historia. Resumiendo, tiramos un dado, comprobamos la tirada de dado correspondiente con el turno en el que nos encontremos, vale. Y una vez que hagamos eso, colocamos el correspondiente marcador, que por un caso al tuviésemos un clima de invierno, por lo que deberíamos sería darle la vuelta a este marcador por su cara anversa, que nos indica que el clima es de invierno. Vale, en ese sentido indicaros también que cada escenario tiene su correspondiente, como ya estuvimos viendo en el primer vídeo, su correspondiente tabla de turnos, vale. Tengámoslo presente. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en estos dos marcadores que tenemos aquí, vale. Son bastante sencillos. Por ejemplo, sacamos una ficha al azar, vale, de una formación, vale. En el momento que decidamos que vamos a activar esa formación, o sea, que vamos a hacer movimientos con esta formación en concreto, la colocaríamos en esta pila de formaciones activas. Pero si por un casual decidimos que nuestra intención es no mostrar al enemigo el marcador que acabamos de sacar, porque nuestra intención es colocarlo para una posible activación de formación posteriormente, vale. Que ya eso ya, lógicamente, lo iremos viendo un poco más adelante, colocaríamos el marcador en este otro, vale. En este caso, en el momento que hacemos esto, esta formación, lógicamente, se retira del juego y se espera a que pueda ser una vez más activada para poder llevarla a cabo conjuntamente con otra formación, vale. Este es el objetivo de estos dos cuadros. Muy bien, vamos a ver qué utilidad tienen estos cuadros, estos carcatines que vemos aquí. Vale, como estamos viendo, tenemos en total cinco y cada uno de ellos, cargrupen, están señalados con un número, vale. Muy bien, esto es lo que hace referencia, esto es para la utilidad que tiene esto, es para intentar ayudarnos a poder manejar apilamientos de unidades sin el prejuicio de que se vayan cayendo o nos vaya siendo complicado moverlas, vale. En cualquier momento, cualquier cargrupen que esté libre, esto es para el alemán como para el soviético, vale, vale, para los dos bandos. Supongamos que, por ejemplo, nosotros tenemos este apilamiento que estamos viendo aquí, vale, un apilamiento en el que tenemos, por ejemplo, cuatro fichas, vale. Entonces, tenemos la posibilidad de que en vez de empezar a movernos con el mapa con estas cuatro fichas, podamos coger un cargrupen que esté libre, como por ejemplo, vamos a coger el uno, vale, suponiendo, suponiendo lógicamente que fuera el cajetín del soviético, vale, cogió fichas del soviético, ok. Entonces, colocaríamos, por ejemplo, esta pila de unidades aquí y automáticamente manejaríamos solamente el marcador indicativo correspondiente a estas fichas, vale. Por lo tanto, podríamos movernos con el mapa como si fuera nuestro apilamiento, pero tendríamos esta ficha, vale. Esto ganamos, pues la, bueno, pues la facilidad de poder movernos en el mapa sin necesidad de ir moviendo apilamientos. Esta es la utilidad que tienen estos cinco cajetines que hay aquí. Podremos cambiar, podemos mover fichas, podremos sacar grupos, podemos meterlos. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un movimiento posterior aquí, podemos automáticamente unir esta unidad mecanizada de silueta al mismo cargrupen 1, vale. En este caso, como repito, vale, son fichas soviéticas, por lo tanto, irían en sus correspondientes grupos, vale. Pero bueno, para coger este ejemplo, he cogido las fichas soviéticas, vale. Esta es la función que tienen estos. Mientras tengamos fichas disponibles, podremos hacer todos los apilamientos que queramos. Una vez que nos quedemos sin fichas, lógicamente, no podremos hacer más, podemos aglutinar muchas más fichas dentro de estos cajetines, vale. O sea, tenemos libertad absoluta de poder sacar, meter fichas en cualquier momento. Bien, el track de puntos de victoria, ¿qué función tienen? Bien, como he dicho, tiene dos funciones. Una, la de llevar el control, lógicamente, de los puntos de victoria que cada bando va consiguiendo, ¿ok? Tenemos marcadores, lógicamente, vamos a encontrar únicamente marcadores alemanes, ¿vale? Son los alemanes los que tienen que intentar capturar estos puntos de victoria, ¿vale? Ok, no busquéis marcadores soviéticos porque no los vaya a encontrar, ¿vale? Por lo tanto, nosotros iremos moviendo estos puntos de victoria. Tenemos varios marcadores más, a ver si encuentro los otros, exactamente, están aquí, ¿ok? Y nosotros, lógicamente, pues iremos moviendo atrás de turno, vaya avanzando o disminuyendo a medida que vayamos consiguiendo puntos de victoria, ¿ok? Esta es la principal función que tiene, lógicamente, marcar los puntos de victoria, pero no es la única. Tiene también otra función, que es la de llevar el control de las modificaciones al dado. Aquí lo estáis viendo. Bien, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Tenemos que decir que las modificaciones al dado, una vez que entrabamos con combate, una vez que tenemos que ir modificando los posibles resultados finales del dado, este juego tiene bastantes modificaciones al dado, bastantes. Entonces, bueno, tenemos la opción de coger la típica hoja y llevar el control a mano, o si no, usar estos marcadores que lo que nos hace es poder llevar el control total de las modificaciones al dado, ¿vale? Es una cosa bastante, bastante útil. Así nos evitamos el tener que estar con nuestra hoja llevando el control, ¿vale? Este marcador está, la verdad, que bastante bien. Bien, y aquí está el marcador de unidades disponibles, ¿o vale? O despliegue de las unidades. Aquí iremos colocando las unidades que están disponibles en el escenario. Os recuerdo que el propio escenario es el que nos indica, o las hojas de setup inicial es la que nos indica la cantidad de unidades aéreas que cada bando tiene disponibles, ¿vale? Lógicamente estáis viendo este cuadro donde colocaremos nuestras correspondientes fichas en su correspondiente dibujo, ¿ok? Y una vez que las llevemos a juego, una vez que participen en una batalla y lleguen de vuelta, lógicamente llegarán por su lado usados, utilizados, y las colocaremos ya en su correspondiente cajetín que aparece en Flow Box, ¿vale? Que lo tenemos aquí a la derecha, que nos hace referencia a que las unidades ya están usadas. Muy bien, y de este modo llegamos a la final de la explicación de los marcadores que, o los cuadros que aparecen impresos en el mapa, ¿vale? Con esto vamos a dar por finalizado el primer tutorial sobre la explicación de reglas, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, el siguiente tutorial va a ser dedicado única y exclusivamente a las fichas y marcadores, ¿vale? Porque hay una gran cantidad de fichas y una gran cantidad de marcadores, así que ahí nos va a hacer falta un video tutorial bastante, mucho más extenso. Bueno gente, sin más, un saludo y gracias por seguir viendo los videos del canal EDC Wargame. Gracias. Gracias.